¿Cómo está el paso de la pandemia? Escuche, vamos a ubicarnos rápidamente en Estados Unidos, y es que actualmente tiene activos 6.947.221 casos, de los cuales, específicamente hablamos de más de medio millón de muertes, 564.144, en medio de una masiva vacunación. Y es que se está acelerando el paso con la vacunación, pero aún así los casos no dejan de generarse. También se tiene una recuperación de 23.586.814 estadounidenses. Pero mire, mire cómo son las cifras específicamente ya generales. Y hay que hablar ahora que Nueva York, a partir de ayer martes, empezó a vacunar a las personas arriba de 30 años. Es decir, si usted reside en Nueva York, Nueva Jersey, Manhattan, usted ya puede ir a suministrarse la vacuna teniendo usted 30 años, ya que han tardado prácticamente un mes o un mes y medio en inmunizar a mayores de edad y también al personal médico y a servicios básicos. Ahora ya empiezan con los adultos y posteriormente con los jóvenes. Así es de Estados Unidos. Pero miremos cómo está Brasil. Y es que Brasil, lejos de su situación política que está viviendo en este momento, la pandemia ha dejado mucho que decir. Ha generado el ojo del mundo, específicamente en Brasil. Mire cómo está la actividad. De los 12 millones, de total de casos, tiene activos 11.074.483 casos, de los cuales ha perdido la vida 317.936 personas. Y acá, déjeme decirle algo. A pesar de que Brasil está empezando a vacunar, hay varias comunidades, hay varios sectores que están al colapso sanitario. Los hospitales han llegado a su límite, por lo cual ahora Bolsonaro prepara otra estrategia para emplear nuevas restricciones. En medio de una situación política bastante grande que acaba de tener Brasil en las últimas 48 horas, con la renuncia de sus jefes de Estado, en este caso, de la defensa nacional. Ya hablaremos de esto más adelante. Ahora pasemos a otro país. Vámonos directamente a España. Porque quiero ubicarme en España, prácticamente, porque Barcelona y Madrid han mostrado imágenes en los últimos días de las playas saturadas, prácticamente, mire, no se puede ni pasar realmente. Y esto ha generado una situación bastante complicada en los casos. Mire, actualmente tiene 150.376 personas recuperadas, de los cuales activos, tiene 158.162 casos. Los más de 58.000 casos se han generado en las últimas tres semanas. Esto es algo alarmante para España, que tiene ya un total de casos de 3.275.000. Acá hay que recordar algo, que después de esta Semana Santa, allá en España, se espera que ellos empiecen a dar resultados de la tercera ola de contagios, por lo cual están con mucho temor. Estados Unidos está esperando la cuarta ola de contagios. Por eso es que acelera su paso en la vacunación, para de alguna manera contrarrestar el efecto. Pero España está en su tercera ola de contagios. ¿Qué pasa con China? Allá donde inició el coronavirus, donde la OMS acaba de presentar resultados de la investigación del origen del coronavirus. Mire cómo está China. Y es que me sorprende tanto que un país que fue el epicentro de la pandemia, el origen del coronavirus y de donde salió prácticamente el virus, hacia el mundo, mire, activos. Son 180 casos activos, ¿sí? Y del total de 90.201 casos que tuvo, ha empezado a controlar la situación. Acá le digo, ¿por qué pasó? Porque ellos empezaron a bajar ya prácticamente las medidas, empezaron también obviamente a cerrar aeropuertos, puertos y lograron controlar la situación. Así está Japón también. Asia está venciendo prácticamente el crecimiento de los contagios. Pero los demás países, si usted se dio cuenta, están en su tercera ola de contagios y Estados Unidos con la entrada de la cuarta. Más adelante le daré a conocer otros países, por supuesto, a través de...